Esto de el bullying a través de los medios o el bullying en las redes. A vos te pasó algo bastante feo, que lo hablaste de hecho en el streaming, que fue con Charlotte y Coty en El Bailando y terminaste renunciando a eso. ¿Cómo lo viviste en ese momento? Porque acá en el programa tocamos el tema, pero no tuvimos la oportunidad de charlar con vos. No, bueno, sí, agradezco. La verdad que un montón de gente como que se sintió identificada y la verdad que agradezco. O sea, yo no pretendía tampoco que tome esa magnitud, pero hay veces que uno hace cosas en caliente y la verdad que yo puse un tuit en caliente de decir, la verdad que hasta acá llegué, pero porque me pareció que fue una falta de respeto en ese momento. No me enojé con nadie, solamente fue respetarme a mí misma y respetar mis principios y salir de un espacio en el que sentí que se estaban tocando temas con mucha liviandad que para mí no eran así, pero repito, o sea, soy amiga de Marcelo, soy amiga de Mika, de sus hijas, tengo muy buena relación con un montón de gente, pero sí me pasó que sentí que este año estaban como todos como muy relajados y yo no estaba como para reírme de esos mismos chistes. O sea, me parece que yo no lo tomé como que me hicieron bullying, sino lo tomé como que yo no estaba divirtiéndome con el chiste. Sí, pero como que más liviano todavía, o sea, a mí no me parecía divertido el chiste que se estaba haciendo. Y la verdad que cuando en un lugar no me siento cómoda... Para mí no fue un chiste, por eso yo les quería preguntar a ustedes, digo, ¿ustedes tienen límite a la hora de hablar? Porque también esa es otra cosa que se debate. Digo, ¿en los streamings se puede decir cualquier cosa o hay un límite? No, me parece que el límite es la opinión de cada uno, ¿no? Y también un poco uno se relaja por estar así expuesto, ¿no? No sé qué opinas con ti. También se lo tiene que poner uno sabiendo qué cosas puede decir y qué cosas no. También creo que hay que ser responsable si sentar en una mesa a gente que sea consciente de que lo que dice repercute en otra persona, en la familia, en hacer sentir mal a alguien. Y me parece que tampoco puede ser que... No es que en el stream se pueda decir de todo. En el stream se sientan personas que muchos tienen ese profesionalismo y por ahí ese sentido común de darse cuenta de qué puede decir y qué no, que obviamente se va aprendiendo con el tiempo. Uno no se puede sentar acá y jugar esto, como dice Saira, de hago de cuenta que no hay cámaras. No, porque hay cámaras, hay un público y uno tiene que saber qué decir. Pero perdón, Lizardo, gente que dice cosas que lastiman está en los streamings, está en la tele, está en la radio, está en todos lados. Por supuesto, pero por eso digo que es en todos lados, no digo solamente en los streamings. Bueno, ayer, Saira... Yo, mirá... Sí, no, decime. No, que ayer me pareció interesante también que vos hayas contado el tema del embarazo, porque la verdad que esto de embarazar... El no embarazo. El no embarazo, digo. El no embarazo. De verdad que hasta vos te agarró la duda de decir, me voy a comprar un evatest. Porque yo pensaba, cuando te escuchaba en el streaming, digo, mirá si alguien la ve a Saira comprando un evatest, saca una foto y muestra la foto en las redes, pero de verdad era como confuso... Pero la hizo dudar la gente lo que estaban diciendo. No, pero está bueno que lo hayan dicho, Saira. No, te cuento lo que me pasó. Que cuentes. O sea, te cuento lo que me pasó, que lo contamos acá ayer en Roomies. Sí, lo escuché. Salen a decir esto y yo estaba en el día 15, 15, yo tengo una aplicación que te va diciendo, viste, como día 15, día 16, día 17. Así hasta llegar al día 28, que es cuando te viene. Bueno, con esa aplicación, cuando dicen esto, mis amigas, imagínate, igual mis amigas no son de preguntar temas cuando ya es algo que es obvio. O sea, nadie me pregunta nada, porque imagínate que hay como muchas noticias todo el tiempo de mis familias. Entonces, mis amigas como que tenemos una amistad paralela de las cosas que pasan en los medios. Pero bueno, acá no se aguantaron y fue como, che, vamos a ser días. Deslizó una en el chat de mejores amigas. Y le mando yo, tipo, la captura de que yo estaba en el día 16 del periodo, viste, como que, o sea, no, faltaban dos semanas para que me vengas. O sea, era como totalmente imposible. Me habían venido hace 16 días. Te digo, chicas, es imposible. Con el correr de los días y de tanto sentarme a decir, es imposible, es imposible, es imposible, es imposible, un día me empecé a perseguir. Pero porque todo el mundo me preguntaba y fue como muy loco que, que digo, ¿cómo, o sea, cómo puede terminar afectándote? ¿Pero de dónde surgió? ¿De una periodista? ¿Sabes, Flor, de dónde surgió? ¿Una periodista? Sí. Porque yo empecé a buscar la fuente, porque muchos medios como que tomaron eso que había salido y lo replicaban como, Zaira embarazada. Entonces yo me levanté con 18 mensajes de periodistas que tienen en mi teléfono diciéndome, che, Zaira, queremos tomar el tema con respeto, pero contestanos esto. Y después empiezo a indagar los medios y había un medio que decía que había una periodista que había ido a un lugar de manos al que yo iba y que yo el día anterior había dicho en ese lugar que no me pongan semipermanente porque estaba embarazada y no quería ningún producto tóxico. Claro. Primer punto. Me hago las manos a domicilio. O sea, no voy a ningún lugar a hacerme las manos porque las dos chicas que vienen, o sea, los dos lugares que me hacen las manos venían a mi casa. Segundo punto. Creo que el 90% de las embarazadas te esmaltan con semipermanente porque no es algo que esté contraindicado en un embarazo y yo la verdad que entiendo un poco de eso porque me dedico al mundo de la belleza. Y tercero, que me pareció una fuente que decís, no podés replicar esto porque si tenés dos dedos de frente sabés que siendo una persona del medio, yo no voy a ir en el hipotético caso de que esté embarazada, no voy a ir a decirle a las manicuras, chicas, no usen productos. Es lo que dije yo, es lo que dije yo, sabiendo que todo se filtra a ustedes, no vas a hablar. Claro, obvio. Era todo totalmente como, o sea, era todo raro, pero bueno, como que dije, la voy a dejar pasar, la voy a dejar pasar, pero llegó un día que dije, ay, la puta madre. Estoy dudando. Escúchame, Saria, si hay noticias como esta, ¿cuáles fueron las que más te sorprendieron que se dijeron de ustedes o de tu familia, personalmente? Noticias Kenchu que más nos hayan sorprendido. Bueno, no sé, hay noticias que son lindas, hay noticias que son feas, hay noticias que afectan, porque si bien que digan algo de un embarazo, no es algo feo, porque no es que están diciendo algo de infidelidad. Es muy delicado, porque yo me separé hace poco tiempo, yo tengo hijos, yo tengo hijos, una nena un poco más grande que ve las redes sociales, mi pareja tiene también una familia que le pregunta, entonces decís, ¿hasta qué punto y cuál es el límite? Porque a mí me generaste un quilombo, o sea, yo tuve que salir a dar explicaciones, o sea, capaz que a los periodistas les podés decir, che, no, pero la respuesta a la noticia nunca toma la dimensión que tomó la noticia. ¿Y vos creés las cosas cuando se dicen, digo, no sé, porque vos... ¿De otros? No, no, de ustedes, de tu familia en general, digo, cuando fue lo de París, de Jacob y Mauro, digo, que se decían un montón de versiones, vos lo encaraste a él, ¿crees lo que se dice? ¿No? Y a veces me creo las cosas, pero yo también consumo, viste, la tele, y a veces, a veces pico, ¿sabes las veces que entro a las noticias y después me aparece una publicidad así gigante? Y dices, claro, te ponen un título fuerte para que todos entremos y yo soy la primera, que con Wanda entramos ahí como dos boludas y después capaz que la explicación no es tan grave, y decís nada que ver, pero ya todos entramos y con cantidades. Ahora, Zaira, digo, no la quiero bajar porque es un tema delicado, pero a ustedes les pasó algo feo con respecto a publicar noticias cuando tu hermana se enfermó, no lo quiso contar, vos estabas de hecho de viaje y bueno, la Nata en ese momento fue el periodista que lo cuenta. ¿Vos cómo lo viviste? Como encima no estabas en el país. Yo no, yo estaba de vacaciones y bueno, me volví ahí al otro día cuando mi mamá me llamó para contarme. La verdad que yo entiendo cuando se trata de un personaje tan popular y tan famoso como es mi hermana que está esa desesperación por quien da primero la noticia porque el que dé primero una noticia de Wanda va a tomar una repercusión enorme. Yo siento en lo particular porque le he hecho un par de entrevistas a Jorge y para mí no lo hizo de mala leche y para mí lo hizo porque abrumado en la noticia que uno no se da cuenta y tenés que rellenar un momento fue como che, pero si es esto porque no lo dicen a mí me parece eso obviamente que mi familia cayó muy mal y con el diario del lunes también te digo no está bueno que sobre un dato de una enfermedad si los protagonistas no están hablando sobre eso se salga a decir me dolió por mis sobrinos me dolió porque no había un diagnóstico o sea no se sabía dieron una certeza de un diagnóstico que la realidad es que ni nosotros ni la protagonista que era mi hermana lo sabía en ese momento entonces me parece que primero los médicos o sea no sé de dónde pudo haber salido eso pero hubo toda una falta de respeto como de mucha gente que cayó mal pero pasa eso con un montón de cosas pasa también con una separación que decís che, no se puede respetar los tiempos de la separación no sé el otro día veía no sé si fue en su programa o dónde espero que no para que no ponernos en común que Marina Calabró lloraba por su separación y como que hay cosas que son muy duras en la vida o sea yo transité una separación que para mí fue de los momentos más difíciles de mi vida y la verdad que uno no está preparado para que todo el mundo se ponga a opinar y cuando muchas veces uno no da una respuesta a un periodista no es porque se hace el cool el snob es porque realmente estás pasando un proceso en el que todavía no estás preparado para que la gente que te está mirando se ponga a opinar y creo que hay veces que se tocan esos temas en nuestros programas y sobre todo cuando tenés criaturas cuando tenés hijos totalmente cuando tenés hijos me parece que debe ser más difícil atravesar una separación y donde todo el mundo opina como vos decís y donde ni siquiera vos tenés la certeza de lo que va a suceder porque a veces las separaciones pero no sabés qué te pasa o sea estás llorando estás sufriendo estás pasando un momento de mierda no sabés ni cómo decírselo a tus hijos y la verdad que no estás preparado para que todo el mundo opine trabajamos de esto entonces yo entiendo porque me pasa a mí que a veces cuando me pasan temas personales tampoco sé cómo venir y contarlo o que me vienen a preguntar y decirlo te reentiendo pero por eso me llamó la atención con lo de Marina porque digo seguramente a ella le habrá afectado esto y también ahí es cuando te das cuenta de que uno nada labura de esto pero también somos todos conocidos sos conocida vos Marcelita Flor o sea todos los chicos que están ahí y como que en la vuelta ¿estás pasando alguna facturita Marina o me parece a mí no? no, 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 no te juro que no para nada no sé si algo me dijo algo mío al contrario me conmovió opción yard you y no, 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 no o no, no lo no, no, no lo